Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de StarCraft 2, la campaña. Sé que algunos de vosotros me estáis preguntando por el tema del multijugador, pero entended que no puedo subir todas las series y todos los episodios que me gustaría. Intento subir cuatro vídeos diarios, que ya son muchos, y le intento dar un poquito de preferencia a aquellas series que más estáis viendo o que más me apetecen jugar. De todas formas, para mañana seguramente tendréis ya una partidita de StarCraft 2 en el multijugador, junto con otro vídeo de campaña, porque la campaña sí que la quiero hacer diaria para no perder el hilo, porque además también es una campaña que me está gustando y que tengo ganas de saber más y de pasármela. Así que vamos a darle cañita, vamos a ver las noticias. A decir verdad, Keid, hace muchos años que estoy enamorado de ti. Basta. Pero ahora, en serio, con la invasión Zerg, no tengo tiempo para esas cosas. He estado estudiando tácticas militares con el general Warfield, y mi tiempo libre lo dedico al arte de gobernar. Un chico ocupado. Mi mayor objetivo es ser el mejor emperador para nuestro pueblo. Cuando llegue el momento, claro. Genial. Ahora tengo dos de los que preocuparme. Vamos a hablar con tichos. ¿Cómo has hecho tan buenas migas con esos parotos? Se dice que matan a los Terran en cuanto los ven. Algunos lo hacen, pero otros morirían por proteger a gente como nosotros. En la Primera Guerra les ayudé a defender su planeta de los Zerg. También les ayudé cuando Kerrigan volvió como líder del Enjambre. Valoran mucho la lealtad. Joder, Jimmy. Parece que los respetas y todo. No espero que lo entiendas, Taikus. Vale, pues vamos a seguir con la historia de Zeratul. Me habéis dicho que la última misión es jodidamente difícil. Así que vamos a continuar. No sé cuántas misiones son. A ver si uno puede dejar en los comentarios más o menos para calcular yo. Mi, mi, aliados. Y nos adentramos en Zagul, el mundo archivo prohibido. Allí aguardaba un triunilato de conservadores místicos. Y en las sombras algo más observaba. Y esperaba. Vale, pues vamos a iniciar. A ver, otra cilemática no creo. Pero tú, tío, ahí tienes tu misteriosa profecía. Veamos quién ha hecho con ella a tus conservadores. Bueno, pues... A ver. Ojo. Con el afán de descifrar la profecía, mi búsqueda me llevó al mundo archivo prohibido a Zagul. Allí, tres conservadores inmortales guardaban una antigua sabiduría. Solo ellos podían transcribir los proféticos fragmentos. Tenía que encontrarlos deprisa. Pero... ¿Qué, Riga? ¿Estaba allí? ¿O no? Pues no lo sé. Ahora lo iremos viendo. Un giro siniestro. Lo he dicho, que os intentaré subir... ¿Vale? Me estáis diciendo que suba... Top 1 de Europa. Que suba WoW. ¿Qué tal? Hay un montón de juegos ahora en el canal. Ha venido ahora Splatoon. Está el Mario Kart, que lo tengo también aparcado. Está Dead by Daylight. Es que hay un montón de juegos. Intentaré... Meterles una especie de rotación. Pero siempre jugando más a lo que más se vea y más me gusta a mí. ¿Vale? Es tenerlo también en cuenta. Bueno, a ver qué tenemos que hacer en esta misión. Bueno, parece que ya tenemos una base, ¿no? Parece que ya tenemos que controlar base de protos. Acordaros de poner cuántas misiones hay que hacer. Hay un silencio extraño. Estas estructuras están intactas. Con energía deberían funcionar. Vale. Vale, Ceratul lleva ahí un pack de sondas para que le ayude. Eso está bien. Vale. Pues los ponemos a esto. Vamos a poner a trabajarlas. Ya, ya. Joder, macho. Iba a calcularlo yo ahí super pro, ¿sabes? En plan de... Yo qué sé. Para ver dónde era más óptimo. Pero ya te lo marca el juego directamente. No te vayas a... No te vayas a perder, ¿eh? No te vayas a perder. Bueno. Oye, Ceratul. No manejamos a Ceratul. ¿Por qué no manejamos...? Esto no tiene lo del acelerador de partículas o como coño se llame, ¿no? O lo que estoy viendo. Vale, ya lo tenemos. Ceratul. Los espíritus de los conservadores están encerrados cerca. Ok. Debemos encontrarlos. Eh, pero Ceratul no puedo manejarlo, tío. Vale. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, por lo menos jugamos con protos, que es la única raza con la que ando jugando en el multijugador. Así que algo de más ideas sí que tendré. Vale. Un poquito. Tampoco mucha. Pero un poquito más de ideas sí que... Sí que tengo. Eh... Habrá que hacer las misiones secundarias. Vamos a echar un vistazo. Los conservadores que buscáis sirven a un poder superior, templario. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Esto, tío? Vale. Oye, tú que me querías reventar, ¿sabes? Hola. Las estructuras abandonadas de este lugar podrían ser útiles. Solo tenemos que restaurar su energía. Construyendo unos pilones bien ubicados. Vale. O sea, que hay más ciudades, por lo que veo, ¿no? Vale, pues vamos a ir por aquí. Me pillaron estos. Tengo el teleport activado, sí. Bueno, aquí tenemos esto. Soy la voz de... Una instalación robótica. Esta estructura podría resultarnos útil. Pues vamos. Vale, pues de momento... De momento vamos a seguir haciendo esto, ¿no? ¿Y aquí qué puedo sacar? Sondas nada más. A lo mejor tienen templario. Hostia, aquí arriba... Aquí arriba hay algo más. Aquí arriba que sea por esta parte, ¿no? Ojo. ¿Y esto? Me van a atacar, ¿o qué? ¿Y esto? Venid, esclavos míos. Es orden que me entreguéis vuestra fuerza. ¿Qué cojones? Y ahora que tengo un contador o algo así. Vamos a tener un contador seguro, ¿verdad? No tiene suficientes minerales. Regreso para servir. Te lo agradezco, inmortal. Ay, me dan uno gratis. Bueno. Un detalle, ¿no? Un detalle. Vale, parece que no tenemos... ¿Y esto, tío? Lo va a reventar, ¿verdad? Si viene... ¿Viene a por mí, o...? ¿O no? Ok, 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 ok. Tengo una pista de esto. Vale. ¡Eh, eh, que viene! Espera tú, que viene. ¿Y esto, tío? Que me mata. No puedo con él, ¿eh? No puedo con él, ¿eh? ¿De un golpe me mata? No, ¿no? Bueno, sí. Me ha matado. Me ha matado un bicho de un golpe, ¿no? Me ha matado uno de los... Ah, no. Se me ha quedado. No lo sé. Hostia. Un poquito... Un poquito jodido, ¿no? Me dice, esclavos míos. Es hora de que me entreguéis vuestra fuerza. Ah, no, no me lo han matado, ¿no? El híbrido está drenando a los conservadores para sobrevivir. Debo liberarlos antes de que sea demasiado tarde. Un santuario tétrico. Un santuario tétrico. En cuanto restauremos la energía, será de gran valor. Vale. Pues poco a poco iremos sacando de esto. Nuestras vidas están condenadas. ¿Otra vez? O sea, ¿está todo el rato así? Esto es un coñazo. Necesito otra mina, ¿no? Dime al menos que vienen siempre por el mismo sitio. Tengo esto aquí. Joder, chaval. Vale. ¿Esto qué me da? ¿Esto me da? Uh, qué bueno. Qué bueno. Claro, nos falta uno. Pero, ¿invisibles? No, ¿invisibles? Sí, ¿invisibles tú? Hola, hola, hola. Qué cheto. Muy cheto, ¿no? Esta mierda. Bueno, pero ahora ya nos defendemos bien, ¿eh? Vale. Ya nos defendemos bastante, bastante bien, por lo menos. Vamos a ir a atacar aquí. Cuidado. Vamos a intentar culear ahí atrás. Voy a venir por aquí. Soy la voz del eclipse. Vamos a matar esto. Seguir sin energía. Me estoy jugando mucho, ¿verdad? Me estoy jugando mucho, ¿verdad? Me da que sí, ¿eh? Me da que me la estoy jugando, me la estoy jugando excesivamente. A ver. Tengo más o menos, tengo más o menos. A ver, aquí... O sea, pero el bicho este cada vez se va poniendo más fuerte o siempre es lo mismo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer otro acceso, ¿vale? Me parece que cada vez es más fácil, por lo menos. A ver, ya que vayamos haciendo unidades y todo el rollo. Hostia, han vuelto a hacer esto, ¿tú? Vamos a romper los pilones. Rompemos absolutamente todos los pilones, ¿no? Y ya está. Otra vez. Es que vienen otra vez, tío. Son muy pesados, ¿no? Vamos a romper esto. Vamos a ir mejorando el escudo. Vamos a seguir sacando templarios. Vale, entiendo que ya podemos plantarnos aquí, ¿no? No sé si habrá muchos minerales aquí. Bueno, vamos a ir a la otra zona. Aquí. Vamos a construir esto. Parece que con lo que llevamos vamos bien, ¿no? Vamos, no sé si cada vez harán más daño. Yo no la veo caga. Bueno, parece que aguanta más, puede ser. No lo sé. Vengo de las sombras. No tengo ni idea. No podéis destruirme. Resurgiré una vez más. ¿De a quién le importa, tonto? Vale, vamos a hacer esto. Esto no sé si lo podemos capturar nosotros. Supongo que no. Esto de aquí está ya destruido. Vale, aquí pillamos. Pillamos esto. Este archivo templario está abandonado. Vale. Va a volver el pesado. Vamos a ir matando, ¿eh? Toda peña. A ver, quiero utilizar... Quiero utilizar la... Hostia, pero ahora viene por esta parte. Espero. A lo mejor la he liado, ¿no? Vale. Esto es bueno. Vamos a matar esto rápido. Bueno, cada vez, como veis, lo vamos... Hostia, es que está aguantado cada vez más. Nosotros tenemos cada vez más daño. Y el FAO este... Flipas, ¿eh? Tenemos que... No nos podemos dormir, ¿eh? No nos podemos dormir aquí en los laureles. Vamos a limpiar todo esto. Seguimos haciendo unidades. Eh... Arconte. Vale. Y el otro... O sea, el que he pillado aquí. Lo tengo aquí, ¿eh? ¿Dónde lo tengo, tío? No lo veo. O no lo sé. Muy bien. Vengo de las sombras. ¿Dónde está el mago? Que no me he pillado. Me lo ha matado, me parece, ¿eh? Me lo ha matado, me parece. Otra vez el pesado, tío. Esto no sé qué es, ¿vale? Pero estoy viendo que se... Que la podemos poner hacia abajo. La he liado, ¿verdad? La he liado. La he liado porque no voy a poder cruzar. No sé. No sé si puedo cruzar. Bueno, de momento la cosa va bien, ¿no? Se me está acumulando mucho. Y no estoy haciendo... Vale, necesitaría de estos. Que supongo que algún tipo de utilidad así, tocha, se le dará. Y esto estoy viendo, pues, que cada vez más, más, más bufado. Y hay que meterle caña, ¿eh? Si no, no lo van a matar. A ver, tenemos el tema de poder hacer arcontes también. Vamos a ir aquí. Voy a ir aquí por el tema de... Es que, claro. Si no voy ya, a lo mejor... Pierdo. Pero... A lo mejor hay un logro. Vamos a mirar los logros un momento, ¿vale? Porque si no es tontería. Murmullo de fatalidad. Con tres más acechadores. No, esto era el del pasado. Completa todo el objetivo de la misión en un giro. ¿Vale? Mata a todos los subprotos en la misión en un giro siniestro. O sea, hay que matar a todos. En 25 minutos. Esto ya no. O sea, nos faltarían 10 minutos. Nos faltarían 10 minutos para terminar... Esa... O sea, para conseguir esa misión. Bueno. A lo mejor no es una locura, ¿no? Si nos ponemos a hacer así, así y así... ¿Sabes lo que te digo? Y dejo... Dejo que se... Dejo que se... A ver, cuídate. Yo creo que no me estoy explicando. Bueno, cuidadito porque aquí nos van a reventar, ¿eh? Me parece. No sé si lo vamos a hacer. Aquí a lo mejor hemos perdido demasiado, gente. A lo mejor hemos perdido demasiado. Pero yo que sé, a lo mejor podemos hacer la misión. ¿No? Y si lo conseguimos... O sea, si lo hacemos todo, me matará. Tiene un buen tiempo, ¿verdad? No puedo, ¿eh? No puedo defenderlos. O sea, aguanta un juego esa mierda. Han salido estos. Se supone que ya están todos muertos, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Vosotros qué decís? Se va a quedar aquí esto. Que sí, pesados. Vamos a ir para acá, ¿eh? A lo mejor sí que... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero con eso... No nos jodan. Bueno, vamos a ver si se complica aquí, ¿eh? Se complica, se complica. Se complica porque nos están jodiendo y está el tío ahí. Se lo matan, ¿verdad? No voy a poder hacer la de difícil, creo. Pero bueno, eh... A ver, hemos hecho esta misión ahora. Pues para cuando lo vuelva a repetir, pues buscaré... Buscaré de hacer lo otro, ¿no? Buscaré de hacer los otros logros. Porque estoy viendo que es un poco complicado. O sea, nos quedan cinco minutos... No creo yo que nos dé tiempo, ¿no? Y menos ahora que este bicho, como digo, cada vez está más petado. ¡Qué madre mía, tú! Es que vamos a tener que ir ya. Vamos a tener que ir ya porque el bicho este se está bufando, bufando, bufando. Y... ¿Qué nos podemos meter en un lío en esta mierda? Vamos a ir para allá, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, podemos crear también más accesos. Ya que tenemos bastante pasta. Y aquí hacer otro, creo. Vale, tenemos que intentar aprovechar ahora. A ver si podemos aprovechar bien. Que no me va a dar tiempo, creo, ¿eh? Creo que no me va a dar tiempo, pero... Que va, tío. Que va, imposible. Imposible, gente. No, no puedo, tío. O sea, pero no puedo ni entrar. No puedo ni entrar, tío. No puedo entrar, ¿eh? O sea, me está... A ver, podemos... Intentar esto. Podemos intentar dejarle que pase. Vale. Necesito ir para allá. Otra cosa no se me ocurre. Porque así no van a estar repanando todo el rato las puñeteras torretas y todo esto. Y no vamos a poder. Espero que puedan, ¿eh? O sea, espero que... Espero que podamos. Si no, si no, vamos a ser un poco liada de aquí. Tiene pinta que pueda, ¿eh? Como estáis viendo... Como estáis viendo... Estoy aquí, en la sombra. Casi he podido. Somos uno. Necesitas. Soy el corazón de las nieblas. Velo. Vamos a intentar matar a uno, ¿vale? Hemos roto uno, ¿vale? Hemos roto uno. Necesitamos despena a Casco Porro, ¿eh? Vale. Tenemos a uno liberado. Perfecto. No sé si va a ser suficiente. Creo que este bicho ahora va a venir aquí y nos va a reventar, ¿eh? A ver, la de matar todos los protos yo creo que podemos hacerlo. A lo mejor no estamos arriesgando mucho. Puede que no estemos arriesgando mucho, ¿vale? Hay que destruir eso. Es que mete unas hostias importantes, ¿eh? Es que cuesta mucho, ¿eh? Ya cuesta mucho. Creo que ya pasará a hacer el logro ese. No me va a dar tiempo, me parece. Me da tiempo, ¿eh? Tal y como lo he planteado, no me va a dar tiempo. Y la vamos a liar seguramente. Y no es plan de liarla, sinceramente. O sea, no es plan de que perdamos. Porque estoy viendo que el bicho ese cada vez es más fuerte. ¿Vale? Y no es plan de liarla, ¿no? Bueno, en realidad podemos hacer una cosa. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Espérate. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vale, que no. Que no se pulle, que no se pulle, que no se pulle, que no se pulle. Vale, podemos hacer aquí cosas. Vale, vamos a intentar. Vamos a intentar. Mientras me machaca la base. Vale, mientras me machaca la base. ¿Dónde termina de hacer esto? ¡Bum! Eso sí podemos hacerlo, tranquilamente. ¡Bum! Vamos a apilar. Yo creo que se va bien. O sea, a lo mejor me están... Vale, 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 vale. Ahora lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacer el logro. Vamos a hacer el logro porque podemos hacerlo, básicamente, ahora mismo. Ya lo único que tenemos que hacer es... Vamos a hacer un montón de fanáticos. Tenemos oro de paz. Tenemos de sobra. No hemos quedado unos minutos. La verdad es que no nos hemos quedado tan lejos. Si hubiese sabido al principio lo que teníamos que hacer de logros, yo creo que hubiese dado tiempo. Yo creo que hubiese dado tiempo. Pero... Esto ya está hecho. Esto por aquí. Que no se culé esta mierda. No va, ese. Yo no voy a matarlos a todos, así que... Que no se escapen los... Los bichitos. Dejad de construir. Estáis acabados. Poned GG. Vale, buscando justicia está hecho. Y esto supongo... Los espíritus de los conservadores yacen aquí. Debemos liberarlos inmediatamente. Oh, me ataca. Se supone que ya está, ¿no? Es que sabiendo esto... Lo hubiera planteado de otra manera. Porque nos ha faltado dos minutos o así. Hostia, hay un híbrido. De Protos y de Zed. ¿Qué cojones? Los el nada que forjaron las estrellas trascenderán a su creación. Pero el caído prevalecerá. Subirá el vacío en la sombra. Comienza con el gran devorador. Acabará en total oscuridad. ¿Qué? 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 Supermente Zed juega un papel en esta profecía. Debo encontrar el lugar final de descanso de la Supermente. Nuestro antiguo planeta. Mayor. Hostia, se va a ir a poner la Supermente solo, ¿en serio? En fin, nos ha faltado el de completarlo en 25 minutos. Lo hemos hecho en 28 prácticamente. Si hubiese sabido que hubiese logro, hubiéramos hecho lo que hemos hecho al final. El tema de dejar que el tío pase, defender la base con unas cuantas tropas. Y así avanzar un poquito y agilizar el tema de destrucción de los Protos. Pero bueno, no pasa nada. Es un loro que veo facilito para volver a repetir luego yo fuera de cámara. Así que bueno, vamos a darle a continuar a ver qué ocurre. Como siempre, ya sabéis. Para ver si hay algún tipo de cinemática o cualquier cosilla. Cantina del Hyperion. Pica la nariz, un huevo. A ver. ¿Qué está pasando? Hay noticias. A ver, noticias. Noticias frescas. Los Level 800 Elite Power & Chief te han vuelto con un nuevo álbum. Un Rock que sacudirá a toda la galaxia. Disfruta con éxitos como... Rock, we're from behind. I am Murat. Power of the heart. Tower of the night. Zarcón, que bandido. Tengo la camisa roja. De sangre fe. Ahora de gira por tu galaxia. Las putas noticias son lo mejor, eh. No dispara a la pantalla. Las noticias son lo mejor, eh. Vale, pues parece que no hay nada más por aquí para hablar, ¿vale? Voy al laboratorio. Simplemente para dejarlo por aquí. Y nada, lo vamos a dejar ya en el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Intentar darle al botón de me gusta para más capítulos de esta serie que me está encantando. Me está gustando muchísimo la campaña. Me habéis dicho algunos que la campaña del 2 y del 3 es un poquito más floja. Así que, bueno, no lo sé, tendré que verla para juzgarla por mí mismo, pero esta me está encantando. Así que, como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.